¡Muy buenas chicos! El vídeo que vais a ver es un stream de los que hacemos de lunes a viernes en Twitch, ¿vale? Estaremos de 7 a 9 hora española, ahí hacemos Crisol, hacemos predicciones, sacamos datamines, rumores... Hablamos con todos vosotros y resolvemos dudas. También hacemos revisiones de plantel y encargos de vídeos para el canal. Así que no olvidéis pasaros por aquí y nada, a disfrutar de un stream más. Pero sí, para el micro no estaba muy allá, la verdad. Voy a bajar un pelín de la música, que a lo mejor está un pelín de alta ahí. Cosita de directo, efectivamente, cosita de directo. Bueno, como digo, por segundo día consecutivo, ahora sí lo voy a decir, se confirma que sois gafes. Vosotros sois gafes, no yo, que cuando se juega aquí en directo perdemos por vuestra culpa. Y que cuando juego fuera de directo, las cosas salen fetén. Porque ayer jugué el Crisolcillo por mi cuenta, ahí mientras estaba en la celebración. Y one shot toda la primera, sin fallar ni un ataque. Para más Inri, el tío ni se presenta brutal. O sea, ya está, no vamos a volver a jugar los directos Crisol porque no merece la pena. Es que no merece la pena. O sea, es que estoy perdiendo aquí recompensas por daros aquí un poquito de entretenimiento. O entretenimiento de mucha calidad, claro. Esa parte cuesta. Por ejemplo, a Heiser que se quejaba antes de los anuncios. Eso cuesta, tío. Hay que pagar sub. Esto está... Esa sí, esa sí la cosa. Bueno, voy a pasar lista como hacemos siempre. Y ahora os leo en el chat los que habéis puesto los primeros. Que no sé lo que le he hecho. A ver. Está Tomás Ibiza por ahí en directillo. Nos harán una raicita en un rato. Entiendo cuando termine. Vamos a pasar lista, hombre. Tenemos a 8Hades, Abelote, 8Bayer, Ator Carbanchel, Bestia Terium, Vision Boy, Bully Big, Carlius, Carlos Kak, Claudio, Dong, Dappo Boy, Dead Spidey Pool, Draft Snap, Dr. Dr. Banner, ElCJ, bienvenido. No te había visto por aquí antes. Nahuel, Frodo Mad, tampoco te había visto por aquí Frodo. Bienvenido también. Heiser, GRG, Hullmaster, Jeffy, Oba, bla, 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 bla. Y, oh, hay mucha más gente encima. Os he dejado mucho rato de ahí y ha entrado más gente. Eso es guay. Lo haré más a menudo. The Mystic, Tito Tzila, Torre Toon, XDaniels y Zack Taylor. Bienvenidos todos, chicos. Y vamos a darle cañísima. Ahí al final también había algunos nombres que no voy a tan frecuentemente. Y me gusta. Me gusta ver gente nueva por acá. Sí, señor. Como debe ser, como debe ser. A ver, que os leo. Buenas, buenas. Aupacane. Good morning. Buenas tardes. Vamos a terminar la torre. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Nos quedan cinco pisos durísimos. ¿Seremos capaces? Veremos, veremos. Buenas, tío. Me he dado yo en el 35. Mira, grande, Claudio. Te damos una suba ahí. Sí, señor. Pues unos corazones enormísimos en el chat, por favor. Sí, señor. Muchas gracias, tío. Así podemos seguir pagando la luz. Y podemos seguir trayéndose estos directillos buenos. Pues como digo, te ha dado una buena hostia en la 35. En la 35. Yo creo que decimos, ayer, Raúl, tío, no tienes... Pues debes haber visto el VOD y a ver con qué lo tiramos. Solamente con todo lo gordo, porque es un nivel muy chungo. Esto todavía ni empieza y me salieron cien comerciales. Geyser a pagar. Paga sub, cabrito. Mira, Claudio. Se ha suscrito a nivel 1. Tres meses por adelantado. Claudio es el ejemplo de la persona que queremos en este canal. Queremos una gente que paga por adelantado un nivel 1. O sea, ni siquiera el Prime. Así, pa, pa, pa. Ha puesto así la cartera y os ha dado a todos así en la boca. En plan, esto es lo que hay que hacer. Sí, señor. Así se hace. Claudio, grande. Bueno, pues manqueaste mucho, Raúl. Bueno, que no os preocupéis. Aquí el tema de manquear lo llevamos a rajatabla. Aquí se manquea todos los días. Se malgasta energía. Se acumula energía. Sin ninguna razón. Y se pierde en la torre. Se pierde en el crisol. Se pierde en todas partes. Ya lo sabéis. Si no manqueáis, es que no lo estáis haciendo bien. No estáis jugando bien a este juego. Buenas, Nick Fury. Pre-intervención del chat. ¿También vienes por Marvel's Traits Force? ¿O te hemos engañado con Invencible u otros juegos en el canal secundario? Vamos a gastar la energía, que no se diga. Y voy arrancando la cuenta secundaria. Voy a cerrar el Invencible. Antes de nada voy a revisar la tienda. Se me reinicia en 24 minutos. Vale, en 24 minutos me tengo que acordar de volver a recoger la tienda. A ver si ha aparecido ahí algún buen personaje. Vale, cerramos esta. Vamos a dejarle un segundito para que asuma que la he cerrado. Y ahora abriremos la secundaria para hacer incursiones, sobre todo. Que no se me olviden. Porque si no es que, os aseguro que si no la abro, se me olvida total y absolutamente. Vamos a terminar de farmear a la tigra. ¿Con le quedan 300 fragmentos? Correcto, 250. Bien. Hay poquito a poco. Vale, pues con esto damos la energía finiquitada. Aunque creo que tendré de ISO 8. Probablemente también sin... Es que claro, abrí esta mañana para jugar las incursiones, pero pasan bastantes horas. Vamos a farmear... ¿Apoyos? Vale, apoyamos bien, ¿no? Vamos bastante bien de apoyo. Voy a farmear... Al final peleador y controlador, que es lo que más se usa, ¿no? Un poquito de peleador... Que haya menos, ¿no? Entonces... 99 y... 65. Claramente esta. ¿Te interesa Pokémon? ¿Has visto el nuevo juego móvil que anunciaron? No sé nada de... ¿Qué es un nuevo juego móvil? ¿Para ayer? Me interesa, me interesa. A mí me gusta Pokémon. Ya sabéis que jugamos a Pokémon Sleep en el canal secundario. Yo desde en cuando vuelvo a aganchar el Pokémon GO. Nunca lo desinstalé, pero ya no juego como he jugado antes. Y obviamente he jugado todos los juegos que han salido de Pokémon. Así que sí, me interesa. Pero claro, también tiene que ser un tipo de Pokémon que sea guay. Molaría que fuera un rollo Marvel Strayforce, pero rollo Pokémon, ¿eh? Eso me molaría bastante. Pero al final Pokémon es muy similar a esto. Y... Y habrá que ver, porque están sacando juegos de Pokémon de todo tipo, ¿no? Han sacado uno que es como el... El LOL, ¿no? Pero versión que es el Unite. Nunca me enganché. Es que el tipo LOL... Yo creo que soy un poco manco para eso. Aún no he tenido suerte con los diamantes de Apoch, a pesar de los Refresh. Ha refrescado la tierra, Mr. Verde. Yo no. Yo anoche me salí una vez. Ya verás que no lo he vuelto a ver desde anoche. Y vamos a mirar ahora, porque como no he entrado tanto... No, tampoco está hoy, por acá. Y tampoco me ha salido de... De Dormammu para comprar rojas o de... Quicksilver, ¿no? Ah, Quicksilver no era... O era, no, Skrull, Skrull era. No, tampoco me ha salido el Skrull para comprar. Está muy alto esto, ¿no? Ahora un poquito más. Como te voy a manquear, ya le gano yo a la gente que lleva 20 millones. Bien, Dapoboy, bien, 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 bien. Así me gusta. ¿Hay algo para comprar? No, es todo basura, ¿verdad? Sí, basura pura. Por todas partes. Bueno, aquí podemos pillar algo. No, no merece la pena. No merece la pena. Sí, esto sí hay que comprar. ¿Qué ha pasado? Tito Tzila. Muchas gracias por ese follow, tío. Bienvenido al canal. Te he saludado ahí cuando te he pasado la lista, pero yo pensé que eras follower. Pues, bueno, no lo eras. Bienvenido ahora, tío. Bienvenido. A ver, sigo leyendo. Juego de cartas coleccionables en el móvil. O sea, es como el juego de cartas. Es como el Trading Card Collection Game. Yo compré esas cartitas en mis tiempos jóvenes. De hecho, las estaba en casa de mis padres. Aquí no las tengo. Pero sí, no me acuerdo ni cómo se jugaba. A ver, si con un juego de cartas aprendo a jugar, no lo descartaría traerlo, ¿eh? Y jugarlo, ¿eh? No está. Fecha de lanzamiento 2024. Pero puede ser como el Arena. Igual que el Arena es para Magic, ese juego que es como las cartas de Pokémon. O es un juego rollo Snap, con otras reglas diferentes. Está muy alta la puta música. Voy a bajarlo un poco, ¿eh? Perdón. Es que ya lo estoy escuchando muy fuerte. Yo si estoy bajando son ya a vosotros. Pero realmente... A vosotros que lo den por culo. A vosotros os dejo la música a tope. Pero yo es que me estaba tronando. Estaba pegando ya unos berridos que los vecinos luego se me mosquean, claro. Por los gritos que pego. Yo llevo ya dos diamantes de Apo. Sí, Marco también me ha dicho esta mañana que llevo dos diamantes de Apo. El cabrón le ha salido a veces. Pues bueno, si os sale, tío. Bienvenido sea. Y enhorabuena a los que lo podáis pillar, ¿eh? Yo, por desgracia, no me ha salido. Tengo los diamantes. O sea, para comprarlo hasta la tercera. Creo. Si no, me faltará poquito. Si no, a lo mejor con el evento de esta semana trinco. La tercera. Pero la segunda asegurada. La tengo en cuanto me salga. En dos horitas tenemos reinicio. No lo veréis. Pero ya os lo contaré mañana, ¿no? Si he salido. Es quieto. Me paso, me paso, me paso, me paso. Vamos a comprar esto. ¿No hace falta? No. ¿Me sobran créditos? Sí. Lo he dicho. ¿La gata negra es buena compra? Sí. ¿La voy a comprar? No. Me voy a esperar porque creo que el Skrull tiene ventaja. Aunque creo que el Skrull valía ¿cuánto la quinta? ¿Cinco mil? ¿Podría ser? No. Grande, ¿no? Dabo voy a canjear o estirar las piernas. Y Geiser una hidratación. Bueno, vamos a ir por calma. Primero la hidratación, ¿vale? Me voy a tomar aquí un sorbito para la voz. Qué refrescante. Y ahora venga, vamos a darle un poco así. Venga. Unas sentadillas que siempre son buenas. Hacemos culete. Bajamos la panza. Ay. Hay que bajar, chavales, la fucking panza y hacer un poco de ejercicio, ¿eh? Mover el culo. En el tráiler apareció eso abriendo sobres ETC, intercambio y cartas. Pues ahí también, si no es molestia, mándamelo por privado al Discord, tío. Le echamos un vistacito. Lo colocamos aquí y vemos el tráilercillo, ¿vale? A ver si está guay. Que puede ser interesante. Ahora mismo estamos cubriendo bastante el Invencible. Tengo bastantes vídeos preparados del Invencible para unos cuantos días. Pero después, es verdad que, hombre, siempre probar a un jugadito se haría bien. Sí que es verdad que me dijo Mako que en abril salía el de solo leveling. Que ya, debo deciros, la serie me ha flipado, ¿eh? La he visto entera ya, entera. He visto, por si os hagáis una idea, lo que me ha gustado de la serie. He visto los siete capítulos que hay de animación. Me los vi los siete online, así del tirón, pa. Y después dije, dame más dosis, necesito más. Y me fui y me la busqué, el manhwa, porque es coreano. Me la busqué online, que además está a color y está guapo. Y del tirón, chavales. Del tirón, bueno, no del tirón, pero a lo largo de esa semana, me he comido todos los capítulos. Todos, 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 todos. Claro que al final, te la viste, me la vi entera. Entera, o sea, es que para que te hagas una idea, me he visto los siete capítulos. Y después me he leído todo el manhwa hasta el final. Pero hasta el final, o sea, he terminado la serie, ya sé cómo acaba. Con lo cual está de puta madre. La única cosa sad y triste, es que a posteriori, cuando terminé de leer la serie, me enteré de que el autor había fallecido. Esa es putada. Es putada porque me parecía un tío, una buena historia, buen dibujo. Bueno, el que dibujaba era otro, ¿no? Era otro, pero, joder, una buena historia. Y me jode porque me habría gustado ver alguna serie más a este tío. Y el tío, pues, se murió. Tenía que haber una enfermedad crónica o algo así. Y se murió, creo, el año pasado o por ahí. Con lo cual... Sad, ¿no? Triste esa parte. Pero bueno, sus ayudantes, sí que es verdad que luego lo con... O sea, el tío terminó la serie. Pero después los ayudantes como que hicieron como 20 capítulos más de manga. Como con historias adicionales. Que mola porque te va en contexto de lo que les pasa a otros personajes. Otras historias. Estaba bien. A ver, no era súper emocionante, pero porque ya había toda la historia de acabar. Pero como que molaba. O sea, es como contenido adicional, ¿sabes? En plan, ¿este personaje qué hace? Y no sé qué. Y pasa esto después. Y... Mola. Estaba bien. Y recomendada, ¿eh? Yo la he recomendado a todo el mundo. Creo que la podéis ver pagando en Crunchyroll y sin pagar, pues, en internet. La buscáis online y la encontraréis en alguna página. Sin problema, eso sí. Tiene unas secuelas según he escuchado. Debe ser eso que te he dicho, Cífer. De unos capítulos extra que metieron después, tal. Pero... Bueno, a ver. Tienen manga para hacer bastantes capítulos, ¿eh? Tienen manga para hacer bastantes capítulos, ¿eh? Y... Tengo dudas. Hay cuando... Si entra Mac o me lo va a comentar en privado. De cómo harán el juego. Porque no he visto nada del juego. Lo podemos buscar también ahora mismo. Pero bueno, vamos a jugar las cositas hoy, ¿vale? Porque si no... Es que... Esto podemos hablarlo mañana, que no tenemos tanto que hacer, ¿no? Pero hoy tenemos que hacer torre y crisol. Vamos a hacer como ayer, ¿vale? Vamos a dar prioridad a la torre. Que a priori deberíamos tardar poco hoy. Porque la torre es... Nos quedan pocos pisos. Podemos avanzar como mucho cinco pisos. Más, si palmamos. Y bajamos al... Que es al piso 31, me parece, si palmamos. Entonces después podemos hacerlo. ¿En la web oficial de Pokémon aparece el trailer? Vale, me... Si es que es verdad que como fue el Pokémon Day, ahora que lo dice Seipayer. Claro, colocaron muchos trailers. A mí me mandaron. Pero yo solo me vi el segmento del Pokémon Sleep. Que hablaban del próximo legendario y tal. Pero claro, no le presté atención al resto de juegos. Porque dije, joder, es que lo mismo me engancho a un juego nuevo. O me dan ganas de jugar al Pokémon Escarlata que tengo por ahí. Entonces digo, hostia, me voy a contener. No voy a ver tanto. Pero claro, sí que es verdad que... Que claro, podría salir juegos nuevos que van a salir. Hostia, pues le echaré un vistazo. Porque sé que trailer dices. Buenas, Iván. ¿Qué tal? Buenas, Juanan. ¿Me lo han mandado ya? Vale. Perfecto, tío. Pues... Discord. Por acá. Vale. Perfecto. Me lo coloco por acá. A ver, voy a meter una pausita. 1.54. No es muy largo. Cambiamos de instancia. Vamos a verlo así en plan fast. ¿No? Fast and Furious. ¿Qué cojones está aquí? No veía para colgarlo. A ver. Voy a quitar la música. La quitamos ahí. Y voy a subir el volumen de tope. Voy a botar pack. Ni de coño. Te va a llegar un pack gratis. A ver. Hombre, los sobres parecen iguales. Sí, sí, sí. Son las mismas cartas de... O sea, es como... Va a ser, yo creo, como la arena. Y luego saldrán los ex, ¿no? Que los ex molan... Molan bastante. Mola lo de abrirlo así, ¿eh? Vale. Luego te harás tus macitos, ¿no? Bueno, ¿cuál es lo legendario aquí? Mira, lo guapo, ¿eh? Ahí los ex que brillan. Bueno, espero que vaya más de... Ah, que puedes cambiar con la gente. Hostia, está bien. Lo de cambiar las cartas. Hostia, eso el arena no lo tiene. Buah, lo único malo que pueda... Eso, cuando no lo miran bien... Puede ser una liada. Pues no sería más jugar esa mierda, ¿eh? Podría molar. Hostia, qué guapo, ¿no? Ves en la carta y ves todo el... Ostras, mola. Está chulo. Bueno, esa es la parte de Paganini, ya lo sabéis. Lo pagas al día gratis. Bueno, no está mal, ¿eh? Para sacar cartitas. No está mal, no está mal, no está mal. Bueno, podemos darle caña. Podemos verlo. Podría ser una opción. Bueno, ya que reinicio esto, le doy para atrás a la lista. Ahí, vale. Perfect. Incursiones que se me piraba. Se me piraba la pinza. Vamos a jugarlas en plan rápido. Que es que si no, luego se me olvida que las he hecho, tío. Se supone que es una versión simplificada del TGC. Tal vez sea algo como el Snap. No, yo creo que va a ser exactamente igual que la Arena. Creo que va a ser una versión de jugar online. Es que creo que es un atraso no hacerlo. En la Arena le ha ido muy bien a Magic. Y de hecho hay mucha gente que juega Magic ahora sí. No, sin tener que gastarse un montón de pasta en comprar cartas. Y lo que hace es comprarlas ahí muchas veces. Yo no. No me ha engañado todavía para ese tema. De hecho ya dejé de comprar Magic hace tiempo. Porque era un pastizal, ¿no? Cada vez que se ve una nueva colección. Que salía cada dos, tres meses. Se ve que me molaba mucho ir a la tienda de aquí. Donde vivo yo. Y jugar torneillos, ¿no? Los torneillos de presentación cuando salía la nueva colección. Pero con la pandemia chapó. Y es una cosa que se perdió un poco, ¿no? Esa costumbre. El Pokémon sí que es verdad que no lo he jugado hace mil años. Pero me molaría jugarlo. ¿Sabéis para qué? Para aprender a jugar nuevo. Porque es que no me acuerdo de las reglas. Entonces de esa manera. Podría volver a aprender las reglas del Pokémon y jugarlo. Tengo por ahí un montón de mazos en casa. De los iniciales, ¿no? De esos que te venden. En casa de mis padres. Ninguna carta buena, pero... Pero bueno. Está guay. Multicuenta para el intercambio de cartas. Correcto, Boliví. Que es lo que te digo yo. Que eso lo tienen que mirar muy bien para controlarlo. Porque si no, la gente se hará un montón de cuentas para tener un montón de cartas buenas. Entonces tendrá que controlarlo yo de alguna manera. Grande, Álvaro. Muchas gracias, tío. Por esa sub. Seis mesazos ya de sub. Sí, señor. Es nivel uno bueno. Otra vez con el titán de titanes de los free to play. Y un abrazo de Chile apoyando. Bueno, ya sabéis que free to play total, totalmente no soy. Que sabéis que le metí ahí al caballero negro. Pero por reales generales suelo serlo. De hecho, no hay más que ver que a Starbrand no le he metido nada en nada. No he metido ni cores. Porque yo no los tengo. Nada, se los metería al Cosmic Ghost Rider. La verdad es que a lo mejor debería meterle a Starbrand algo. Pero es que solo tengo 4.000 núcleos. Es que con eso... A lo mejor podría desbloquearlo. No lo sé lo que voy a hacer ahí. Con Starbrand. Es que a lo mejor me salía mejor guardar todos los núcleos para el Ghost Rider. Grande, Tomás. Ese Tomásito bueno. Sí, señor. Una raicita. Bienvenidos todos los que estáis con Tomás. Pero qué buena gente. Vamos a hacer ahora un poquito de torre. ¿Vale? Y después si queda tiempo haremos Crisol. Y si no lo jugaré a escondidas como ayer. Que parece que me sale bien. Por cierto, muchas gracias a los que mandasteis un sicario. A casa de mi rival de ayer. Un detallazo. No os lo voy a pagar obviamente. Pero os lo agradezco mucho. Porque ha sido una victoria free. La verdad. Pero sí, yo sufrí. Porque claro, el cabrón para tirarle costó. Pero le tiré todo a one shot. Y 50.400 puntos. O 120 o 150 puntos. Los que fueran. La próxima te la cobro. Bueno, Raúl. Lo vamos hablando, tío. Vamos hablando. Si por ahí tenéis los sicarios baratos. Yo os mando la dirección del de hoy. La única puta es que haya jugado ya. Pero bueno. Tengo que hacer el tema de las alertas, tío. Para que las lea el puto Nightbot o el Twitch o el que las lea. Tú eso... Ah, bueno, claro. Tomás no tiene ni puta idea de eso. Porque claro, no. A él no le llegan subs. Para... Joder. ¿Cómo hacer esos textos, tío? Que los lea el bot. Eso está guapo. Y lo he visto en más stream, tío. Tengo que ver cómo configurarlo. A ver si me pongo este fin de semana con ello. Porque me mola. Me mola. Y me gustaría tenerlo. Pero claro. Hay que ponerse a investigarlo por internet. Cómo se hace. Y luego hacerlo. Y estos días, chavales. Con los madrugones históricos que me estoy pegando. No me da la cabeza. Ahora mismo estoy cansadísimo, tío. Tengo un sueño y me muero. Tengo ganas de pillar la cama el fin de semana. Y dormir hasta las mil. Por lo feliz que era yo levantándome a nueve y media diez, tío. Hostia, mira. La buena secundaria tiene apocalipsis. Ahí el diamante. Me cagó en su puta madre. Pues lo compramos, obviamente, ¿no? Comprado está. El primer diamante he comprado. Vale. Listo. Torre. Torrix. Nos quedan hoy y tres días más. Así que a darle cañísima. Vale. Piso 36. ¿Qué hacemos? ¿Nos buscamos algo? Aquí uno que ha trabajado de noche toda la semana. Uf. Hay paya duro eso, ¿no? Tengo un poco cara de zombie. Te entiendo bien. Te entiendo bien. Yo estoy aquí movido por la cafeína de los cafés y las Coca-Colas. Vale. ¿Qué le vamos a tirar a este? Unos Gamma Mirror Match. El Mirror se me solía dar bien, pero... Durito, ¿eh? Aconsejan Pegasus. Es cierto, vamos a ver los consejillos, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por acá la gente. Porque Dorky ya lo habrá subido, por ejemplo. Mira, 38-40. Los pisos de 38-40. Pero, ¿cuándo han subido los otros? Del 32 al 38. ¿Será este? Ah, coño, estará aquí. En orden, coño. No lo estaba viendo. Vale, el 33 al 38. Vale, nos lo vamos a poner aquí por el lateral. All right. Quieto, quieto. Silenciamos, Dorky. Y Piso 36, ¿con qué lo ha hecho el Piso 36? No, no ha sido con Eternos y Doom, ¿verdad? Dime que no. Pues se lo ha hecho con Eternos y Doom. Fucking amo. Pero claro, eso es con Eternos y Doom de 2 millones, ¿no? O 3 millones. 2 millones 200, claro. No es una cosa que yo pueda igualar, por desgracia. Vale, ayer miramos a Sexy, ¿no? Era algo así, ¿no? Sexy MSF. Era este, vale. Vamos a mirarle que ha subido de la torre. Nos da un buen tip. Ah, el último que ha subido es este. El del 35. No, no puede ser esto. Ah, debe ser de la otra vez. Sí, lo hice en noviembre. Vale, vale, vale. Pues nada, este no nos vale. Y Duartic también tiene alguna cosa por acá. De hecho, el Mr. Hargate tampoco sería mala idea. Mirarle. A ver qué ideas nos puede dar. Nada, solo llega hasta el 35. No, no, solo llega hasta el 35, puso. Sin despega sus fuertes en buena opción. Seis superiores. Maraña, Nova, Omega y Kestrel. Jinete, Siapo. Jinete, Siapo me parece un mal gasto. Ese no, ese no le pruebo. Ni de coña. Seis siniestros con misterio más bulchos. Son los que utilizo. Pegasus fuertes. Pero con los Pegasus fuertes, ¿para qué lo haces? Para ignorar a... A este. Si el problema es cargarte a... Es que Pegasus me parece que le falta algo de control, ¿no? Y tendríamos más control para acabar con... Controlar a Brown, controlar... Sabes que me gusta controlar a Brown y a... Y a Julka. Quizás superiores lo veo mejor, ¿eh? Con superiores lo he hecho esta mañana. Te estoy pegando el 37. Vale. Pues venga, vamos a ir con superiores. Que superiores a mí sí, por lo menos, se me da confianza. Vamos a coger nuestro equipo de... De crisol, ¿vale? De superiores. No, lo voy a enseñar antes de nada. Mira. Mira, 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 mira. Mira esto, que es una maravilla. Esto sí es una Firestar en condiciones, ¿eh? Esto ya es otra cosita. Le ha subido un poco el punch al equipo. Voy a hacer lo propio con los tres que quedan. Y los voy a subir a 17 los tres. Así que... Bueno. Ni tan mal. Quita el Slayer. El Slayer nunca estuvo en mi equipo. Este es mi equipo de... De crisol. De hecho, este equipo debería subir a Octopus y a Misterio. Son dos de las piezas que también tengo que subir. Yo es que no tengo todavía subir al Lagarto ni a Slayer a un nivel usable. ¿Quiero hacerlo? Sí. ¿Tengo recursos? No. Pero bueno, como a Starbrand de momento le voy a esquipear. Es decir, lo voy a desbloquear, pero no lo voy a subir. Seguiré subiendo lo que quiero subir. Vale. ¿Creéis que esto puede tirarlo? Lo que pasa es que les veo bajos de nivel. Pero sí veo que son muy rápidos. Voy a pensar, a ver. Tenemos que controlar al menos a Brown para que no dispelee. Y es que habría que stunear a Julka, pero el problema es que aquí no tenemos ningún stun en estos cinco tíos. Necesitaríamos algo. Tú lo tiraste con Doom y Quicksilver. Y con algo más, Girtas. Entiendo que irían tres más en el equipo. Eternos, como hizo Dorky o qué. Red Guardian, Emma, Starlord. ¿Solo Quicksilver mató todo el mundo o cómo? Kanek, ¿has visto algún evento de núcleos? Pero cabrón, se acaba de terminar uno. Este pisaje, ¿hay eventos de núcleos todos los días? Los eventos de núcleos no son tan comunes como solían serlo. No, tío. El evento con núcleos fue de la semana pasada. No va a haber otro. A corto plazo. Y no me he visto todavía el blog. El blog de mañana no me lo he visto. Lo podría mirar ahora y no decírtelo. Porque tampoco te lo podría decir. No sé lo que haya tamineado, la verdad. No sé si haya tamineado alguna cosa. A ver si le habían puesto alguna cosa. No. Nada que esté viendo yo ahora mismo. ¿Julga quita el trauma? No, no hay nadie que quite el trauma. El trauma no se... Por ende no se puede quitar el trauma. Igual que la salvaguardia. Es la gracia que tienen. De momento, al menos. Ya veremos en el futuro. Erne que me jode la sala 38 y no puedo pasar. ¿Qué tiene la 38? Es que la sala 38 es durita, ¿eh? Hostia puta. Tienes ahí... Telita, ¿no? Dos jinetes. Con Quicksilver, Gata... Que es Trelval. Easy, ¿no? Su puta madre. Es para tirarle ahí... Apocalipsis, Skrull y... Y todo, ¿no? Y todo lo gordo. Es donde aplica trauma, sí. ¿Sabes el problema? Que... Que Julka nos va a devolver todo eso. Entonces... Tendría que controlar, meterle el blog... El problema es que a Julka no le puedes... Tienes que stunearla. No puedes... Meterle un bloqueo de habilidades. Porque también te lo devolvería. Aunque tengan trauma... ¿Sabes? No se lo quitan ellos. Pero le están pasando toda la mierda. Y los 6 siniestros tienen mucha mierda. Entonces me da... Me da cosita. Tirar 6 siniestros. A ver, el tema que este con Quicksilver puede funcionar. Porque... Tiene mucho daño. Muy rápido. Quicksilver les va a hacer pupa. Kanek mira el Sexy y uso el team que le dije y salió fácil. ¿Qué team me dijiste? Es que mira a Sexy ahora mismo... Y no tenía el piso 35 para arriba. Pásamelo por privado. Y lo vemos aquí ahora. Maraña, Nova, Kestrel y Omega. Uf, estamos tirando y más cosas. Estamos tirando... Cosas que nos podrían ser útiles más adelante. De esta manera solo estamos tirando Kestrel y Quicksilver. Ahí estamos tirando Maraña, Kestrel y Omega. Es un combo... Tocho. Me parece excesivamente tocho. Que no es por decir menos a este... A este Tochaco, pero... Al final son unos gama de 2 millones y nos meten este añadido. Que yo creo que se morirá un poco con el ataque de área. ¿Pueda Nova por Misterio o Buitre? Vale, eso podría cuadrarme. Probablemente por Buitre. Sí, mándamelo, jefesito, el vídeo ese. Para... Del Stunt. Maraña, Nova... Es que, claro, es que meterla... Yo a lo mejor me diría... Tiraría Pegasus y le metería... A lo mejor a Nova. Por tener Stunt. Bueno, realmente no hace falta porque tenemos Stunt con... Con Ironheart, ¿verdad? Pero era random, ¿no? No, aturdimiento del objetivo principal. Yo creo que voy a meter con Pegasus... Con Pegasus y Quicksilver. Vale, por asegurar, ¿vale? Quitamos a Darkhawk y ya está. No te entiendo ahí, Leon, ¿qué has dicho? Te han censurado, me parece a mí. Bien, Maco, vamos a empezar ahora la torre. Hemos estado debatiendo qué tirarle a este... Y le vamos a tirar unos Pegasus con Quicksilver. Vamos a tirarle siniestros, pero... Es que yo me siento más seguro teniendo un Stunt para Hulka. Se vea que nos puede joder Hulka ahí, ¿eh? Y que... Haga provocación y tenemos que meterle el bloqueo y se nos vaya a la mierda todo el try, ¿eh? Pero bueno, para eso debería estar Quicksilver. Para meter alteración o algo. Maestros del mal contra Mente Colmena. Es que la Mente Colmena es complicada, ¿eh? Tienes que ir muy fuerte y no tener a nadie débil. Porque al momento que tengas a alguien débil, se acelera muchísimo. Tienes que matarles muy rápido. Y no sé si los Maestros del mal tienen tanto daño. Y obviamente tampoco vas a Ultron. Ni se te ocurra poner a Ultron contra la Mente Colmena. Te va a joder Negativo y Supervisor. ¿En qué sentido, Juanan? No estamos en guerra. Negativo en principio. Algún control mental o algo así. Pero eso es un poco random. Y el Supervisor, sí, nos podría cegar. Pero tenemos a Rescue. Para dispelearnos. Me pueden joder. Pero a priori lo veo bien. Yo le voy a darle. Me fío bastante a este equipo. Si no, tenemos 6 Siniestros. Ya está. Tiramos unos 6 Siniestros para el siguiente. Con Omega Red o con lo que queráis. Ronin se fue contra mi Kestrel y se acabó. Yo no creo que Ronin me nuquee una Kestrel de dos diamantes. No me jodería, ¿eh? Podría pasar, ¿eh? Pero no creo. No estamos, yo qué sé. No es el Superscrew, vamos. A ver, ¿quién empieza? Vale, me van a retrasar. Hostia, se ha llegado una buena Quicksilver ahí. Pero bueno, tampoco me viene mal del todo. Vale, el golpe de Quicksilver. Lo bueno es que aquí podemos pensar. Esta de puta madre. La única puta es que las barras de velocidad podrían estar más llenas. Para no saber quién es el siguiente. Porque podría ser Kestrel o podría ser Taskmaster. Y la diferencia es bastante tocha. Julga alteración. Vale, pero ¿a quién retrasamos con el especial? El especial, ¿qué se lo meto? Estoy en T-Brown. Para que no nos meta la inmunidad. Es que habrá una brilla de controlarle. Entonces yo creo que le har... Es que si no nos va a meter la inmunidad, nos va a quitar cualquier control que le hagamos a Hulk, a Hulk, a quien sea. Yo iría por él. Pero el problema es que a lo mejor nos comemos la ceguera. Ahí va a andar. Pero yo creo que Taskmaster se va a morir con... Cuando tiramos a Kestrel ahora ahí... Ya va un poco de limpia. Sí, ¿no? Yo creo que es momento de gastarlos ahora. Porque luego, ¿qué le vamos a guardar para... Lo vamos a guardar para Hulk rojo? Para quitarle las cargas. O a Hulk K. No sé si es tan útil, la verdad. Y luego nos lo matan. Que no lo han dejado ya a mitad de vida. Un control mental y está muerto. Prefiero gastarlo ahora. Entonces le voy a tirar aquí a este... El especial. ¿Vale? Y a Hulk le voy a meter una alteración. Eso sí, ¿vale? Eso me ha parecido buena idea. Vale, ahora Kestrel. ¿Kestrelcilla? ¿Qué hacemos? Voy con todo y meto de especial aquí a cascoporro. Es lo suyo, yo creo, ¿no? De esa manera, a lo mejor, matamos a Braun antes de que le llegue el turno. La única putada puede ser esto. Que la tía nos lo dispelee todo. Porque... Bueno, con Ironheart a lo mejor la puedo stunear. Sí, ¿no? Ahí. Mejor un poco el Hulk rojo, que a lo mejor la activamos. Podría tirarlo solo en la esquina para pillar a estos cuatro y no pillar al Hulk rojo. Sí, mi idea es stunear a Hulk. Sí, con Ironheart. Y con Ironman probablemente bloquear a... Es que el problema es que Ironman va después, con lo cual ya lo decidiré. Y a lo mejor estamos cegados y no tengo que utilizarlo. Entonces, ¿qué veis mejor? A seis. O sea, por los seis. Yo ahora puedo poner la carga al rojo, pero... Vale, este tío se va a poner ahora sin tonterías, pero ya... Vale, está controlado. Mira, se murió a Tasmaster antes de jugar. Perfecto. No puede haber salido mejor esa parte. Hulk toma 80 turnos. Para no variar. Venga, Ironheart. No me falles. Hostiona... Vale, bloqueo a Ironman. Menos más. Bloqueo a Quicksilver. Muerte a la bruja. Vale. No tenemos el ulti. Claro, es que esto es cosa a lo mejor de incursiones, ¿verdad? Hostia, es putada eso, sí. Pues os digo, voy a tirar aquí especial. Que mate que estrela... A Brown. Y si acaso... Le meto con... Una básica de... De Rescue... Al rojo para que lo mate también en Kestrel. Creo que voy a hacer eso. ¿Vale? Vale, bien. A ver si plan está bien. No sé si lo va a matar Kestrel. Es que se nota mucho el no tener esa energía de inicio. Si no, habría dispeleado ahora de la hostia. Es un poco risky. Pero te dejo mejor. Si el problema es que nos va a devolver todo, Julka. Es ahora o nunca. Porque si no, me lo vais a pelear y tengo que volver a... A jugármela un poco con el rojo. Y cuando llegue el turno del rojo, lo dimos segura también. Que la han... Ah, no, la han puesto incursor. Bueno. Es que Julka está ya con... Cuatro cargas. Era el arco que da energía. Ya, bueno. Pero era un poco rival más débil. ¿La especialidad no hace trigger de la pasiva de Kestrel? No sé. A ver. Rola un 5% de cada objetivo y redistribuye. Bueno. Podría ser. Es que no exhorta ni nada, ¿sabes? No estoy seguro si va a contar. Lo probamos. Venga. Sí, sí. Pero no ha sido bien para matarla. Bueno. Me está quedado cerquita, ¿eh? Mira, voy a pegar aquí. Le va a pegar adyacente también a Hull Rojo. Y Kestrel creo que lo mata. Y Kestrel. GG. Pues ya está. Bastante bien, ¿no? Sí que la verdad es que se nos ha podido complicar, ¿no? El bloqueo que le han metido al... A... A Quicksilver le podía haber caído a... A otro. Y que nos hubiera jodido para tabaco, la verdad. No habría sido raro. Puros creo que también iban bien por la energía. No sé. Quicksilver la ha hecho bien, ¿eh? Tampoco estoy... A ver, puede que Puros hubieran ganado también. Es cierto. Pero... O sea, claro. Contra tres millones y pico... Joder, es que era duro, ¿eh? Y estuneaba si no había tanto problema. Ya. Es cierto. No ha caído el tema de la energía. Sinceramente no me acordaba. Pese a que contaba con ella. No me acordaba de ese tema. De la energía de Darkhawk. De hecho, he llegado y me he sorprendido de no tener las habilidades cargadas. Venga, fue un milloncejo más. Siguiente. Vale, son X-Men sin límites con parte de Darkhawk. Bueno, son los dos equipos realmente, ¿no? Ya me he metido a Miss Marvel y Ghost Rider para tocar los cojones. Vale, ya tengo, jefecito, lo que me has mandado. Voy a colocarme en la otra pantalla para tenerlo aquí a mano. Vale, ¿qué opina esta gente? Estamos en el piso número 37. Vale, por un lado he utilizado Eternos con Super Skrull y Apocalipsis. Pero me parece Overkill. Segundo me parece un poco mejor, ¿no? Bueno. Es Maraña. Maraña con Red Hulk. ¿Qué coño es esto? Maraña, Red Hulk, Morgana. Y Nova. Muchos personajes veo ahí, ¿no? Maraña, Morgana, Red Hulk y Nova. Y Cacho Dorky. Que Dorky me fío menos porque tenemos un equipo balleno. ¿Qué coño es esto? Dorky se lo ha hecho con Siniestros. ¿Pero Siniestros de cuánto? Bueno, claro. Seis superiores de 3.100.000. Claro, claro. Sí, 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 yo creo que Skrull y Apocalipsis tienen que ser para el 38. Estoy seguro. Es que esto es muy duro. Como para ir, si no, ir con todo lo mejor. Y nos quedamos en el 38 y mañana haremos 39 y 40. Si podemos. O no. No sé. Mi idea es llegar al 40. Pero llegar a lo largo de estos días. ¿Desde cuando Dorky le mete 5.000 euros al mes al juego? Dorky lleva comprando hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Dorky es... Es gastador, sí. Desde hace tiempo. O sea, está en la alianza tocha. Dorky nunca ha hecho guías free to play. Por así decirlo. Vale, 37. ¿Qué hemos dicho? Siniestros, por ejemplo. Bueno, siniestros no, porque tenía esto. Y... Me estáis diciendo... Superiores, ¿no? Ah, Secret Defenders. Donde quiera que estén aquí. Con Val. Interesting. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de Val? Porque tengo un control más. Un bloqueo de habilidades. A ver, que lo visualice. Entramos. Los tíos irán a bloquear a Miss Marvel o a Wong, ¿no? A Miss Marvel o a Wong habría que bloquear. Ah, pero seguramente nos quitemos un poco a Miss Marvel. Gracias a Roby Reyes. Bueno, se tira... Pues salvaguardia no se tira. Porque estamos fuera de... Ceguera Gambitos. Sí, pero el problema no va a ser Gambitos. El problema es que tenemos que controlar primero a Miss Marvel y a Wong. Si no nos van a hacer provocaciones, estamos muertos. El stun de... La gata, ¿no? Vale. Y bloqueamos a Roby Reyes. Seguro. Bueno, tenemos dos bloqueos de habilidades. Claro, es que tenemos muchos objetivos. Tenemos tres tanques ahí para dar por el culo, ¿eh? Tenemos a Rob, Wong y Miss Marvel. Y claro, nos está contando ya a Pícara. Vale, lo bueno es que a Pícara con Roby Reyes le metemos una alteración, ¿eh? Seguramente. Lo que pasa es que tendríamos que retrasar a Pícara con nuestra Miss Marvel. Eso es imperativo. Y el primero... Claro, el problema es cuál va primero. Bueno, a priori a nuestra y a primero porque tenemos más defensores secretos. Con lo cual, con nuestra Miss Marvel, tenemos que retrasar a Pícara y alguno más. El ataque de Roby es inevitable. A ver, lo dices, creo que sí. Pero por eso es el tema del bloqueo. El bloqueo de habilidades para que no tire su especial o... Se queda sobre Roby y Gamble. Bueno, vamos a darle, ¿no? Que yo creo que esto puede pintar bien. Vamos a darle así y lo vamos pensando un poco. A priori vamos a ser los primeros. Porque ellos solo tienen dos defensores. Mi Marvel te la puede copiar o robar si hace el especial, pero sale de ulti. Mira, aquí con esto retrasamos a los tres tanques. Está muy bien esta jugada. Con esto retrasamos a todos, ¿vale? ¿Dónde queremos la marca de vulnerabilidad? ¿En Pícara o en Wong? Yo quería que a priori en Wong. Seguirá de tú. Es que a lo mejor nos interesa que muera antes Pícara. Vamos a tirar el ulti. Ahí ya los hemos retrasado bastante. Vale. Bloqueíto que hemos dicho en Morgana, ¿no? Yo iría a Wong por la barrera o no. Es que a lo mejor nos interesa que muera antes Pícara. Wong es más costroso. No lo sé. Morgana, ¿no? Vale, Robby Reyes. Yo diría que Wong, ¿no? Robby Reyes yo juraría que Wong. Para que no se haga la provocación, ¿verdad? Ahora hay que tocarle a Fotón. Vale, Fotón a Gambito hemos dicho. Es que la bruja, su primer ataque también es inevitable. Y Robby Reyes diría que también. Casi... Lo podemos tirar aquí en el lateral, ¿no? Robby para que pilla a Gambito y pilla a Rob. Por si acaso, ¿no? Está muy separado. ¿Tú crees que no está junto? No es el siguiente. Yo juraría que está pegado, ¿eh? Aquí le pillas a Gambito. Sí. Sí, sí. Estaba junto, estaba junto. Vale, vale. Todos cegados. Vale, esto nos iba a caer sí o sí. Nos lo dispelerá Miss Marble cuando podamos. Vale. Llega Val. Yo creo que el bloqueo debería ser a... A Rogue, ¿verdad? ¿Pero a Robby por qué? Bueno, nuestro Robby lleva tres cargas. Un par más. Ya, pero es que también me va a joder... ¿Pero a quién me va a joder? Me va a joder a Miss Marble. Que es la que tiene la provocación ahora mismo. Picarla no mueve. ¿Tú crees que no mueve? Ah, me va a fiar. Venga, vamos a metérsela a Robby Reyes. O hasta casi muerto, Robby Reyes. Vale, el ulti en uno que tenga marca. Iba a ser el pícara que se ha escondido. Pues en Wong, por ejemplo. Y borrajes para todos. Hostia, se está ralentizando un poco esto. Voy a cerrar la cuarta secundaria. Vale. Murió Wong. Y se murió Robby Reyes. Vale, eso está muy bien ahora mismo. Me viene de lujo. ¿La gata ahora? ¿Sabes lo que pasa? Que pícara tiene ahí alteración. Pícara no nos va a molestar. Miss Marble. A periódico tampoco porque también tiene alteración. Están las dos bloqueadas ahora mismo. Yo iría por Agatha que tiene salvaguardia. Que la podemos copiar. Y... Bueno, invencibilidades no nos hacen falta. Y porque está muy alta de vida. Bueno, a lo mejor... También debería que ir a por la... Scarlet Whis nos puede joder un poco. Pero bueno. Así dispeleamos un poco a esto. Nos quitamos a esto. Agatha baja. Está súper baja de vida. Perfecto. Vale, vamos a ir a por... Voy a pegar aquí. Al medio, ¿no? A lo mejor debería... Bueno... Morgana es que le va a llegar el turno ya. Voy a pegar a Morgana, ¿vale? Vale, muertas las dos. Perfecto. Voy a seguir con Agatha. Y con Rogue, muerta. Y GG, ¿no? ¿Qué se puede decir? Matamos a Agatha. Y ya está. No ha llegado a jugar. Se murió Wong de las hemorragias. Val está bien, pero nos habría valido casi el Void Knight, por ejemplo. Es que Byte se ha metido un bloqueo y poco más. Pero muy bien, muy sencillo. Sí, sí. Muy buena esta, ¿eh? Buen equipo. Otro milloncejo más, ¿no? Al ha sacado. ¿Val no tiene más de un bloqueo? No, solo tiene uno. Ya, pero digo que como que Val es un personaje muy tocho y que nos habría valido otro personaje normal. Solo para meter... No, el Void Knight solo hace uno. Hace más en incursiones. ¿Tú crees que Val es mejor que... No, no mejor, pero más rápido, ¿no? A priori es más rápido. Vale, Val tiene más daño. Sí, aquí hay que tirar todos los gordos, efectivamente. Aquí no hay discusión. Yo creo que un Camp, ¿no? Para dar algo de velocidad. Quizá un Nova, no lo sé. ¿Qué ha tirado esto? A ver, ¿qué ha tirado la gente? ¿Con Eternos? No sé yo si con Eternos me convence. Y Dorky, ¿qué le ha tirado? Quicksilver y Morgana. Mira, Morgana me puede gustar. Con Dormammu. Pero claro, es que... Claro, 3 millones. Pero la verdad es que no ve mucho sentido lo de Dorky. De meter Dormammu. Cuando no va a poder resuitar ni a Quicksilver. Ni a Super Skrull. Metal Rojo. ¿De cuándo tiene el otro? 1.700. O sea, con Fury, los dos Eternos, Super Skrull y Apocalipsis. ¿Se lo ha hecho? ¿O no? Uh, se lo ha hecho. Pero se ha tirado como 10 minutos jugando. Bueno, ya acabo solo con Skrull y Apocalipsis. Lo hiciste con Kang, Apo, Skrull, Kestrel y Rojo. Bueno, Kestrel ya no está con nosotros. Y Kestrel aporta mucho daño. No es tontería. Pero tenemos a Kang. Es un Kang de dos diamantes, ¿eh? Kang porque es el creo que es un buen cambio, ¿eh? Quizás... Podría poner a Omega en lugar de... de Nova. Voy a quitar esto. A ver, lo que no tengo. Voy por Nova. Le flipeas a la gata. Espera, a ver. No está la gata. Ah, bueno, la gata la hagamos de usar. Pero Omega no es villano y Nova héroe. Cierto. Necesitaríamos dos héroes. Nova es mejor idea. El caballero vacío también podría entrar ahí, ¿eh? El Kraken Knight. Ojo, ¿eh? Podría ser el Kraken Knight también. No opción. Pasa que el Kraken Knight sería mejor utilizarlo para el nivel 40, ¿no? Cuando tengamos el Skrull. Pero cuando no vamos a ir hoy tampoco sería mala idea. El problema es que con este tío no tenemos tanto control. Omega o Nova nos aportan un bloqueo, un control, un stun en el caso de Nova. No, hoy no llegó, hoy no llegó. Sí, lo sé, lo sé. De hecho, no vamos a quedar aquí muy probablemente. Porque la 39 es que no sé ni cómo es. Cambia Nova por el caballero, ¿tú crees? Es que la diferencia de poder es mucha. 400 de Nova y está a 5 rojas. El caballero está aquí. Solo está a 5. No sé si hay tanta diferencia. El caballero bloquea y aporta daño. Ah, verá, el caballero tiene un bloqueo de habilidades, es cierto. Oye, nos puede proteger a esta gente durante un rato. A lo mejor no es tontería, ¿eh? Tirar al caballero. Le ponemos aquí. Movemos al rojo al lado para que se active más fácilmente. Y asá. Así a lo mejor puede estar bien. ¿Cómo vas a decir que Nova va a hacer más? Ya. Bueno, no sé. Nova es que tiene ese stun y luego tiene la fuerza Nova que hace bastante daño cuando la tira. El Void Knight sí que es verdad que tira eso y ya hace poco más. Oh, roba energía. Está muy bien, la verdad. Lo de robar energía el Void Knight. ¿Cómo lo veis? Así bien. No, vale. Antes de darle, vamos a pensar en la estrategia. Porque a priori sale nuestro Super Skrull. Vamos a por quién. Apocalipsis o Morgana. Apocalipsis diría yo. No tiene más control. Bueno, es que tenemos a Emma ahí. Ah, pero Emma a priori se morirá. Probablemente, ¿no? Retrasas al Apo con Skrull. Sí. Bueno, vamos a darle. Sí, total. Si de aquí no vamos a pasar hoy. Joder, cinco putas millones enemigo. Buah, el siguiente también es duro, ¿eh? El siguiente a lo mejor podemos inventarlo con algo. Vamos a ver cómo va esto. A ver. A ver, el bloqueo... El bloqueo no puede ser Apocalipsis porque sale con inmunidad. Traction, se me ha olvidado. El bloqueo puede ser para Morgana probablemente, ¿vale? Y así pillamos a Apocalipsis y a la gata. Porque no me parece que Nemesis sea buena idea. Y que Estrell podría ser, pero... Que este se lo va a dispelear. Entonces yo iría por Morgana el bloqueo, ¿vale? Y retrasamos a bastantes personajes aquí. Me cuadra, ¿no? Lo veis bien, ¿no? Yo creo que está bien a Morgana. Retrasamos a la gata, a Kestrel, a Apocalipsis y a Emma Frost. Luego con el rojo... No, aquí no tenemos ningún tanque. Con el rojo podemos volver a pegar a ese grupo. Que no ataquen en la vida. Nos puede joder un poco a lo mejor... Quicksilver y Val. La parte de Val, Val. Nos entramos en ese lado. Vale, pues pego aquí. Bloqueamos. Retrasamos. Val, se retrasa un montón. Vale, entonces ahora pegamos aquí con la parte del rojo, ¿no? ¿Dónde está Val le pillo también? Vale, pues al lío. Pam, pam. Está estudiado el rojito. Lástima eso. Vale, Kang. Kang yo lo centraría en la gata ahora mismo. La especial de Kang en Morgana. Sí, bueno. También puede ser, sí. Mi idea era pillar a estos. Pillar más a Val. O sea, yo creo que es mejor en la gata porque pillo a Morgana, Apocalipsis, Nemesis, Kestrel y Val. Que a priori me parecen más peligrosos que... Y no quiero dar un golpe al rojo. Quiero evitarlo, si puedo. Y la gata tiene además una vulnerabilidad que con Kang la puedo aprovechar y le va a meter una hostia. De gratis. Me parece mejor gata. Boom, buena hostia. Vale. Ulti. Vale, voy a poner la marca, o el Stubb mejor dicho, a Val, ¿vale? Porque entre Val, la gata y Emma se va a morir probablemente. La más peligrosa me parece Val. Vale. Val es tuneada. Me cargo Apocalipsis. Vale. La gata ataca. Lástima, el rojo estuneado. Si no, tendría ya más carguitas. Pero bueno. Vale. Bloqueo de ese señor. Al rojo le queda. ¿A quién le podemos meter el bloqueo que la joda más? A la gata. A la gata yo creo que se va a morir sola. Con las hemorragias a lo mejor. A rojo mega. Es que rojo... ¿Quién nos va a meter? Si nos ha metido ya el especial. Nos va a meter una básica. A Kestrel. Sí. Kestrel puede ser mejor idea. Y esto pega a Yacentes también, ¿verdad? Ah, pues no. Vale. Básica de este señor. Yo creo que va a pegar a esta gente. De hecho... A la gata... La gata no tiene salvaguardia, ¿verdad? Le quitamos las invencibilidades a la gata. Y que rebote. La gata muerta. Ah, tiene otro especial. ¿Cómo se ha recargado? ¿O no os lo había tirado? Vale. Ulti de Kang. Yo creo que esto ya es nuke, ¿no? Vamos a nukear a este, por ejemplo. Y ya está. Para una limpia. Mejor deja Kuysilver. Sí. Y un par más, pero... Listo. Y con esto y un bizcocho... Yo creo que ya está. Listo. Muy bien, ¿eh? Buen equipo. Buen equipillo. Cada uno con su papel. Han cumplido todos, yo creo. El rojo a lo mejor un poquito menos, pero ha cumplido con retrasar a seis personas. Que está muy bien. A ver, yo creo que ya no tenemos nada, ¿no? Para tirar esta siguiente. A ver, podríamos probar con algo con Weaver y con cosas, pero probablemente perdamos. Muy probablemente perdamos, ¿verdad? Con los Eternos, la gata, Nova ahí. Podemos probar alguna cosa, pero a priori no creo que podamos pasar de aquí. A ver, algo como esto... Ah, tenemos todavía el Duende Verde. Dormammu. Tenemos a Weaver, mejor, casi. Este piso hizo Dorky con seis superiores, pero claro. Sí, sí, son seis superiores de tres millones. Extremos con Dormammu. Voy a mirar, pero ya este tío... El Sexy ya no ha participado más, ¿no? No tiene el piso... A ver. Voy a apuntarlo. Sexy... 39, 40, Tower. A ver si lo tiene. No, aquí va. Esto lo colgó hace tres meses, en noviembre. Este es el que acabamos de hacer. Y el 39, ¿con qué se lo hizo? Se lo hizo con la Baby Account, pon aquí. Que es Trel, que no la tenemos ya. Con Super Skrull, y con Arcángel, y con Fury. No, ese no nos sirve. No piensas a Dormammu, que no hace nada. Porque tiene... ¿Hay algo? Hay una gata negra, es cierto. Es cierto, totalmente de acuerdo. Vale, en su lugar... Voy a meter a Craven o al Boy Knight. A uno de los dos. Tío, se lo acaba de pasar a Kirtas. Mira cómo se acaba de hacer el nodo de Gamma con bajos fondos. Estamos ya en el 39, tío. Pero lo hemos pasado muy pancho, ¿eh? Lo hemos pasado... Ah, el 30 y... El de Gamma era el 36, ¿no? Esto lo hemos pasado bastante bien, ¿eh? De hecho, no hemos tenido ningún problema con ningún nodo, la verdad. Pero claro, ya nos hemos quedado sin cosas, ya. A ver, mira qué has usado. No es mal, Tim. Está bien, está bien. Unos inmortales con Doom, Kang y Quicksilver. Está bien. Ah, nosotros le hemos tirado un Pegasus, ¿eh? Pegasus con Quicksilver. Y de hecho, creo que Quicksilver ha sobrado, ¿eh? Con unos Pegasus de 1.800.000 lo he estirado. Gaby todo me sirve. Gaby todo no tengo mucha fe en él. Sinceramente. Esta gente es muy dura y... Necesitamos gente que quite... Que prevenga la resurrección. Creo que el Weaver será buena. Sí, mi Team con lo que sobra es esto. Ahora mismo. Necesitaremos gente que prevenga resurrecciones. Pero esos creo que ahora me quedan más. Vamos a jugar Arcángel. Pero ya es que... No lo veo. De haber metido un Team en el 34 y no me dio Team a salirme y bajar al 31. Sí, es una opción que puede pasarnos. Y sobre todo con Icarus y Cersei y Kestrel. Es peligroso, ¿eh? El tema de velocidad va a ser muy clave aquí. Yo creo que este es para tirar de nuevo mañana a Super Skrull y Apocalipsis. Y pasado a Super Skrull y Apocalipsis. Y volver a repetir. Es que no creo que vayamos a poder tirarlo. No lo creo. Podría equivocarme, pero... ¿Qué pensáis? ¿Deberíamos tirarlo? Arriesgarnos. Pero si te retiras a poco te bajan de piso. Si me matan a todos antes de que me haya tiempo a salir, sí. Bajo al piso 31. Lo pongo aquí. O sea, bajamos un cojón de pisos, ¿eh? Pisos difíciles. Perderíamos dos días. Sí, también pienso que me van a arrasar. Es que yo creo que no tiene sentido hacerlo. Creo que habría que tirar aquí... Probablemente una Morgana para controlar a los Eternos, de alguna manera. Creo que Weaver está bien. Creo que Weaver es buena idea para quitar las resurrecciones. Aunque un Rojo Mega sería mejor. Rojo habría sido mejor utilizarlo en esta. Probablemente. Para quitar resurrecciones a menos a uno. Mejor hice la Gata Negra. Porque yo creo que... Tenemos la Gata Negra. Le roba las resurrecciones a ellos. Claro. Pones a la Gata Negra. Pones al Hull Rojo, si quieres. Por aquí, por ejemplo, no va a haber resurrecciones en el siguiente. Pones a la Gata Negra y te has quitado el problema de Dormammu. O el medio problema de Dormammu. Morgana, mejor para joderles la barra de velocidad. Aunque ellos van a tener dos defensores. Habría que verlo. No tengo claro. El 39. La Gata, claramente, es clave en ese. Y luego Control. Control, ya sea con Weaver. Con Weaver siempre viene bien. Es que yo creo que no lo... Es que creo que probarlo puede ser un error. Porque son muy rápidos, ¿sabes? Creo que son más rápidos que nosotros. Y entonces me van a arrasar. Antes de que yo pueda siquiera actuar. No me voy a arriesgar, chicos. Lo dejamos así. Porque creo que podemos morir y que me baja el 31. Y no quiero arriesgarme. Porque mañana nos vamos a hacer hasta el 40. Nos hemos hecho 36, 37 y 38. Está bastante bien. Hemos arañado hoy 3 millones. Que no sé cómo me habrán dejado con el tema de... De la torre. ¿Cómo voy ahora con la torre? A ver. Mira. Rascamos aquí un orbecito más. Que no nos viene mal. 30 orbes. Hay tiempo. A uno al día se llega. Te quedan 3 días aún. Sí, sí. O sea, ¿tú crees que mañana no podemos hacer los dos nodos? A lo mejor si... Miramos bien los personajes. Nos da para hacer los dos, ¿eh? No creo que intentamos a Super Skrull. Y Apocalipsis para los dos. Kanex, subiste el vídeo de ayer. Que no sé qué hacer con la 32. No. El de ayer no está todavía subido. Se subirá hoy a las 10, me parece. No, ahora hay algo. Pero Serrot, si quieres, te puedes mirar el BOD. Métete aquí en Twitch y lo ves. El stream de ayer. Mírate el stream de ayer. Mira con lo que hay de Dorky. Con 6 superiores, con Gata lo hace. Ya, pero no tengo a Gata. La Gata la hemos usado antes. Mañana sí. Vayamos a hacer superiores con Gata. Y mis superiores no son malos. ¿Qué superiores usaba Dorky? A ver, lo mire. Con extremos. Se ha ido con extremos. A 3 millones de extremos. Están todos los extremos de Dorky a 3 diamantes. ¿Y se lo hizo con extremos? No. ¿O sí? No, no se lo hizo con extremos. Vale. Superiores 6. De 3 millones. De 3 millones 200. Con extremos. Con 6 superiores se lo hace. Pero yo no tengo a... No tengo tan subido. O sea, es que tiene 3... Es que tiene 3 diamantes, tío. Mirad la otra cuenta. Con superiores Y la gata, ¿no? Es la misma cuenta, ¿no? Ah, no, no, porque no hay tanto diamante Ahora, es que yo no tengo al lagarto subido Tendría que subirlo para mañana Bueno, pero seguimos, estamos con la torre, tío Mirándola a ver cómo vamos a hacer los últimos dos pisos Mañana Porque hoy no veo posibilidades A ver cómo vamos ¡Ojo! 760 del mundo, ¿eh? No está mal Ahora mismo estamos trincando Dos diamantes para Nakia Mi sueño Ojo, esto me puede mejorar bastante el equipito, ¿no? Bastante subiría Y los 8 millones de oro no me desagradan, la verdad Y los 13 orbes del caballero tampoco me desagradan Pero sí, creo que va a ser clave aquí lo de eso Trincar los 100 millones Aquí hay un tío que se ha hecho el 43 veces ya O sea, se ha hecho el piso 43 veces Este animal ¿Cómo cojones se lo ha hecho tres veces? Llegó el primer día Se lo hizo, cada día se lo ha hecho una vez, ¿no? Con sus dos cojonazos Hostia, pilla ese ¿Este no tiene nombre? What the fuck ¿Son todos de legión o qué? Aquí habrá alguno No hay ninguno que sea hack ¿Este no es hack? Sí, no, no, no es hack Tiene un apocalipsis dorado, no es hack O sea, que es billetito Es un hack diferente, ¿no? El de la billetera Toda esta gente se ha hecho el piso 40 Ya está, hasta ahí Hostia, estamos todos empatados, ¿eh? Estoy empatado con todos estos Bueno, pues ahí lo dejamos, chicos Y de momento vamos muy bien, ¿eh? En el evento Voy a abrir los... No sé cómo hacer para desempatar Pues a lo mejor el primero que llegue, probablemente Estás empatado, ¿no? Jefesito Bueno, no está mal Vamos a abrir orbecillos, ¿eh? Venga Tenemos una re por acá ¡Ojo! Dos de shocker Duplicado Tórate los cojones Y el segundo De ¡Uh! No está mal, no está mal Me gusta Aún no es farmeable Y voy a tardar mucho en llegar ahí Pero me gusta, me gusta Vale Y abrimos los orbes del caballero, ¿no? A ver qué tal Diez orbecitos ¿Qué pensáis? ¿De uno en uno? ¿O... O dicen diez? Nuevo crisol, aún no Javier, la vamos a jugar ahora Te van a salir cincuenta y seis fragmentos en total No está mal La media es esa La media son cinco y algo, ¿no? Le dicen diez Los diez De todos ¿Qué es todo? Vale, pues venga Del tirón Ahí vamos Oh, azulitos Nada más ¡Sesenta! Mira Por encima de lo que ha dicho Girtach Sesenta Nada de os mío ¡Ah! Pero bueno Está bien Me sirve, ¿no? Vale, vamos a crisol Venga Con pineapple salsa Nuestro amigo pineapple salsa Tercer crisol Que me toca con él Duro, ¿eh? Durito el tío este A ver qué nos ha puesto Extremos en la primera Darkhold con Wigsilver en la segunda ¿Me has copiado las defensas o estoy viendo las mías? Soy gilipollas, estoy viendo las mías Vale, extremos Darkhold Semilla Caballero Skrull ¡Ay, qué dolor! Gamma Y defensores Vale Vale No es tan complicado como podría parecer No es tan complicado Cada vez que hoy conocí la NVIDIA Al ver tu diamante en APOC En la secundaria La acabo de comprar Carlius Lo he comprado durante el directo Durante el directo lo he comprado Y tengo para comprar el segundo, ¿eh? No te preocupes Vale Pues lanzo la Predi Yo creo que hoy lo podemos hacer rapidito, ¿no? El crisol Creo que no nos llevará mucho tiempo Vamos a pensar un poco que tiramos a cada uno Venga Creo que la semilla es Mirror, ¿vale? Mirror Match Aquí tiramos a Weaver con sus amigos Aquí podríamos tirar los seis siniestros A priori Seis superiores, vamos Aquí probablemente tengamos que tirar a Apocalipsis Este es duro, ¿eh? Creo que habría que tirar un sacrificio, ¿eh? Es que ese va a ser muy duro O tirar los seis superiores ahí Con Apocalipsis La cinco Podemos tirar unos guerreros normales y corrientes Y en la seis No sé si va a tirar Maestros del Mal Sí, pero realmente las jodidas son la cuatro y la seis, ¿eh? El resto son cosas como más normalitas Javi, la consulta en ese piso del satélite que usase todo lo gordo Tengo lo mismo Solo pone el caballero que no lo tengo subido Al igual que Void ¿Qué otra opción sería? ¿Kestrel para daño? Creo que Kestrel podría estar bien, sí O algo A lo mejor el Void Knight O algo que tenga Algo que tengas un bloqueo de habilidades O algo de control Ahora, el Kestrel podría venirte bien Pero el problema es que con el caballero Hemos enfocado todo el fuego ahí Y... A ver, realmente luego el caballero El bloqueo que ha metido A Kestrel daba un poco igual Ya estaba el combate medio ganado Y si metes una Kestrel en medio con un especial Creo que te puede rentar Sí, Fogaming Yo tiraría una Kestrel, probablemente En lugar del Caballero Negro Y deberías poder ganar Si tienes el Skrull Y tienes el Apocalipsis Pero sí, para que hagas el Focus bien De quitar barra de velocidad, ¿vale? Voy a rentar esto No me estoy pagando de sí 30.000 a... 65.000 a 27 Con 30.000 de ídolo de masas Y 10.000 de Drew Es fuerte, ¿eh? Sí me gusta Se paga en no A 3.42 Vale, 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 vale Pues a ver Ideas ¿Qué vamos a tirar por acá? Venga ¿Creéis que los maestros del mal Tiran esto? Yo creo que lo pueden tirar Los maestros del mal, ¿eh? Y me ahorro los 6 superiores Y los 6 superiores A lo mejor los puedo tirar En la 4 o en la 6 Que aunque podemos tirar esta mierda, tío Es que aquí esto es duro, ¿eh? Es que yo casi tiraría aquí los 6 superiores Porque aquí no voy a poder meter un... Aquí no voy a poder meter un Dormammu, por ejemplo Y aquí sí puedo meter un Dormammu con otras cosas Dormammu, Apocalipsis Podemos hacer un ataque de sacrificio Para que pierdan... Es que el de Minerva podemos utilizarlo, por ejemplo Pierde el especial Con Minerva les quitamos vida Con lo cual no tendrían resurrecciones la siguiente Y tendrían uno de fatiga Es lo que se me ocurre Hacer un ataque de sacrificio A ver El tío Tiene Skrull en defensa No dudo que me lo tiene toda la primera Lo dudo Este tío es más o menos de nuestro nivel Creo que es un tío Algo millón más que yo Pero es muy de nuestro nivel O sea, fíjate que gama de mierda tiene De un millón doscientos Esos gama me los meriendo yo Entonces, esta yo creo que va a tirar un equipo de sacrificio de Minerva ¿Vale? Y después vamos a rematar con... Pues con Nova Con... Bueno, Nova no Porque la voy a tirar con Darkhold Pero... Otras cosas, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver Que no estoy acordándome yo ahora Aparte de Apocalipsis Que vamos a tirar Apocalipsis en el segundo try Tenemos un Gamma también Pero Gamma creo que hoy a Gamma no lo voy a usar Podríamos utilizar a Hull Rojo Para quitar resurrecciones Si aún quedan Recuerda que Minerva en sala no tendrá ulti Es cierto No me acordaba yo de eso Y además les va a recargar energía Que puede ser mala idea hacer Minerva ahí Claro Esa sala es putada, ¿eh? Es putada gorda, claro Hay que pensar muy bien lo que tiras ahí Pero igualmente aunque... Es que van a recuperar energía Porque cada vez que muere alguien Van a ganar... Una energía Con lo cual van a ganar cinco energías Que van a estar completos en la segunda La única diferencia va a ser la fatiga No lo tengo claro, chicos Qué tirar aquí Es que no creo que se pueda tirar One Shot Si tuviera un Super Skrull en ataque yo Podría hacerlo Pero así... No, y sin Super Skrull Es que está ahí el... Hombre, le podría tirar... Ah, no No tengo aquí... No tengo ni a Robbie Reyes Ni a Morgana Podría tirarle Y tampoco tengo al Void Knight Es decir, le tiro el Void Knight Para empezar Bloqueo ahí a... Al Black Knight Tiro Apocalipsis Pero es que Apocalipsis no va a poder tirar su ulti Porque tiene tres menos energía Igual que los seis siniestros Tampoco van a poder tirar el ulti del duende Me haría falta algo muy específico ¿Sabes? La Gata Negra O algo así que no tengo Lo tengo en defensa Él lo va a tener jodido, ¿eh? Tampoco lo va a tener fácil Aquí le he puesto ahí una cosa rara Aquí le he puesto otra Aquí este también es complicado Estos son más normales No le he puesto cosas fáciles tampoco yo, ¿eh? Bueno, se ha acabado ya esto Vamos a ir a... Vamos a ir a lo seguro Venga Vamos a tirar aquí unos New Warriors Esta es la sala de robótico Con lo cual no debería afectar absolutamente nada También de ISOs Para adelante Vamos a ir a hacer un poco de calancy Simplemente lo Хотemos darle más de calo Vamos a ir a hacer un poco de calo Vamos a hacer una pared A ver esta Esta puede ser jodida Le meto todo a Brown, ¿verdad? Es que no puedo hacer nada Me ha colocado bastante bien el equipo Creo que para asegurar los kills tiene que ser así Porque Brown está muerto Vale Este gran está muerto Y ahora Hulk nos va a devolver todo Pero ya están dos menos ¿Sabes? Con Deadpool me cargo a... Bueno, Deadpool veremos cuando actúa Si actúa Si ya actuar Que no está claro Porque la están metiendo de todo A la pobrecita Oye, Wempul ¿Tú no estabas aquí para atraer el fuego enemigo? Hija de las mil putas Ah, es que no he hecho esto O todo convierte efectos positivos de cada enemigo negativos O todo haga tres desvíos Esta tiene que ser Tengo que tirar ulti Para despelearla La putada es que creo que no ha ganado carga Esa es la putada Y creo que no ha ganado carga Y todavía esa provocación me está jodiendo la vida Para si tengo las cinco Listo Apañado Me ha asustado por un momento, eh Pero como me ha estuneado No se ha activado la pasiva Y no ha ganado la carga Con lo cual no puedo hacer el nuke Al Hulk rojo Me ha acojonado Un segundo, por favor Vale, esta sala no hará mucho problema Vamos a hacer el resto Vale, vamos a tirar aquí La de siempre Vale, también Listo Vale, vamos aar No saldremos Y volvere No hay ningún problema aquí El stun te lo vas a zampar tú Lo de Loki no lo he entendido del todo Pero voy a stunear a esta chica El bloqueito Pues te lo vas a zampar tú Bien, entro Esto me lo voy a dejar Por si acaso hiciera alguna cosa Loki Que no me fío Poder dispelearlo No me interesa que cures Vale, lo he resistido Putada ahí A ver, se rebota Loki y matalo Vale, ahora sí te va a bloquear a ti O a ta No, a ti Muerta y este también se va a morir Ay, se ha caído un milímetro No me lo digas Vale, van dos Quedan de los fáciles Nos quedaría Los extremos Muerta milsi ¿Qué tal? Muerta milsi Ah, no, podemos tirar aquí un mirror Un mirror de semilla Van bien los isos Para adelante Vale Aquí, a la bestia oscura Me ciega Pero yo hago esto Me lo quito Asistencia Bestia muerta Ahí está Primer problema Despachado Este falla Buenas Buenas, buenas Vamos a intentar bloquear a esta No entra Putada Voy a caerle A verla bloquea Para que no me lo devolviera Pero bueno Vamos a tirar un trauma Por si acaso me devolviera las cosas Que no se quiten las suyas Vale, no ha hecho falta Perfecto No metió el trauma a nadie Que hijo Pelea ahí GG Esta me está hecha Hasta ahora tres fáciles Vale Nos quedan Tres un poquito más complicadas La primera Esta va a ser más o menos normal Porque tenemos maestros del mal Pero la cuatro y la seis Son muy jodidas A ver, maestros del mal No tengo del todo este Claro este combate Mis maestros del mal Son tan tochos Esta es la sala uno Con lo cual a priori Me interesa que haya Hostigadores O incursores Así que vamos a ir así Ahora tenemos que controlar A Rogue Y a Forja ¿Verdad? Rogue y Forja Deberían ser No quito a Ultron ¿Por qué quito a Ultron? No hay una gata negra No hay nada que les dé velocidad Por... Ultron no es malo En esta sala Sí, pero lo quito porque Porque a lo mejor voy contra la gata negra O contra alguien que Los bots le pueden dar velocidad O algo de eso Pero en este caso No considero que haga falta No bajes a nadie Venga Vale De un milímetro ha ido Vale Vamos a retrasar A Nightcrawler No lo quito Pero porque es perjudicial Algunas cosas de los bots A veces Y porque no es clave Para la pelea Como Skank O otros Vale El bloqueo Te lo vas a zampar Tu amigo mío Para que no Resucites A nadie Y además Está haciendo ahora Un Focus Fire El amigo Gambito Bueno Contra el pobre Ultron ¿Qué tienes aquí? Lo mismo Pues Se lo vamos a quitar todo Para que aguante menos hostias Vale Ultron No No Ay Le tocaba ya El Ulti Lástima Vamos a matarle Un milímetro Ha ido Kang Haz tu magia Kang Vale Este se ha muerto Rush Ay No ha muerto nadie Hostias Que duro eso La putada es que lo saqué Dejo un milímetro Esto es súper peligroso Chicos Me puedo perder El combate ahora mismo Porque ahora meten Mucho más daño Meten muchísimo Más daño ellos Me van a nukear He muerto Chicos He muerto De un milímetro Y este me destruye Nada Encima me ralentiza Pobre Kang No breas Ah es imposible Que Kang Ahora los mate A los dos Puedo matar a uno Pero me va a matar Gambito Putada chicos Es que el no haberlos matado Con el Ulti Ganan un 200% de daño Y me han destruido Estaba bien tirado Pero hemos tenido Yo creo un poquito ahí Nos ha faltado Un pelín de A lo mejor Tiene que haber hecho Yo más focus A Gambito Y a Mide mucho por Forja Y a lo mejor Tiene que haber dejado Un poco más heridos A media vida A los demás Y estaban muy altos Y se han quedado un milímetro Y ya con eso he palmado Putada ahí Porque no tengo tanto Para rematar Pero bueno A estos dos Yo creo que me los cargo En cualquier cosa Lo que me sobre Es que no sé Si tirar los seis Siniestros Directamente Voy a jugármela con todo ¿Vale? Vamos a intentar hacer One shot Es que luego Que me queda Después de esto Para Es que los Venga Los defensores secretos Con lo que me queda No me va a caer Está muy jodido Sí Bueno Tengo eternos A ver Me queda eternos Con Val Y algo de Siniestros No creo que Ya vamos a poder Tirar todas las salas O sea que estamos Tirando dos equipos Para tirar esto No No basura No es a velote Si es por eso Digo Es por cosas Como la gata negra Muchas veces Pues Es contraproducente Llevar a Ultron Ultron es buen personaje De hecho En su momento Fue el mejor personaje Del juego Pero hace ya Cuatro años De eso Capio América Capio América Es para que dé energía Porque les va a dar El doble energía Es que hay que hacerlo One shot Porque es que Heridos No vamos a poder hacerlo Porque se van a recargar Enteros de energía No van a perder nada De hecho va a ser Más complicado el segundo Vamos a intentarlo así Si no sale No sale Si no hoy Nos vamos de vacío Y listo Es que esta temporada Es jodida Estoy por quitar El super scroll Y tener vida Tío Quitar el super scroll De defensa Y tenerlo para ataque Creo que voy a hacer Esa semana que viene Porque esta Estoy sufriendo demasiado No me gusta sufrir tanto Va a ir super scroll Primero A ver a quien nos hace La faena Pilla uno Puede ser el pillado Bueno No me la No me la ha matado Eso está bien ¿Y por qué me ha perdido La La resurrección Al atacar A lo mejor no cuenta La pasiva Puede ser Que no cuente La pasiva Buah Me la ha resistido Jodida Tira la básica Pero bueno Está reventando Me ha tirado Dos especiales ¿No? Buah Y el ulti después Me ha tirado más Por el culo Tío 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 Me ha matado todo el mundo Se han recargado enteros Tío Que rabia Me ha zapado todos los ultis Del mundo No se va a poder hacer esto Chicos No lo veo No lo veo No lo veo Os digo lo que voy a hacer ¿Vale? Voy a tirar aquí Un equipo Random Para poner Una fatiga Voy a tirar aquí Los seis siniestros Y voy a rematar Con todo lo que me quede Con Apocalipsis En el tercer intento Y que sea lo que Dios quiera No veo posible Tirarlo one shot Es imposible Le regalaste energía Con los clanes de misterio Ah pues ahora que lo dices Tienes toda la razón No lo pensé Tío No lo pensé La verdad No te voy a meter Misterio Es cierto Con el buitre Nos habría ido mejor Claro Por eso te hago tantas veces El super scroll Ahora que lo dices Tienes toda la razón Ahí me pegué Un tiro en el pie Aprende de mi error Chicos Esto es parecido Velote A lo que hemos dicho antes Con Ultron Ahora por ejemplo Misterio hace la misma función Que Ultron antes Se habría que quitarlo Porque te mata O sea Nos ha perjudicado En este combate Así Malen Eso nos da un respiro Efectos positivos Vamos a quitar Efectos positivos Por aquí Vamos a quitar Efectos positivos De la bruja Bueno Así Vale No hay a mis Ah solo hay un misterio Ya Que puta Vale Gata afuera Eso ya nos quita Un dolor de cabeza Pero hay que controlar Este cabrón De Ghost Rider Porque nos va a meter El No hay que meter El ulti De un momento a otro Vale Muerto Y ahora De ese quicksilver La prioridad Ya está Terminado Vale Muerta Peleamos una vez ¿Quieres salvaguardia? No Hostia ¿Cuántos tú Nos vas a robar Hija de satán? Muérete ¿Lagarto y Slider Son peores que Mystery y Vulture? No Es que no los tengo subidos Sabían los siniestros Y eran muy buen equipo Y los iba a subir a tope Y de hecho Me iba a llevar al lagarto A la dimensión oscura Pero Tardó mucho el lagarto Subía Acabé subiendo a Electro En su lugar Por tiempo Y luego sacaron Un equipo mejor Que había que invertir No recuerdo Si era Pegasus O eran los extremos O cual Y entonces Me puse a subir a ese equipo Y lo dejé un poco aparcado No A priori es mejor Tenía el equipo Los superiores entero Especialmente el lagarto El lagarto comba muy bien Con el Con el duende Bueno Tira aquí un sacrificio Pero es que Se van a estar llenos Es más que nada Por No sé por qué Por la fatiga No sé Hacerlo un poco más fácil La siguiente Les tiramos Una orden negra Por ejemplo Van a estar cargados De energía Pero por lo menos No van a estar con Tendrán fatiga Será más fácil de tirar Total Cargados de energía Están ya Bueno Ahora mismo no Es que no se puede tirar One shot Con lo cual Tengo que tirarlo Con la fatiga Lo mismo pega un tiro En el pie Y no se puede tirar Pero Yo que sé Si no Pues tiramos Hoy menos salas Y listo ¿Qué le vamos a hacer? ¿Se me hace Que es mejor Colocar a Buitre Que al Slayer? Si Mucha gente lo hace Si de hecho Ya subí al lagarto Primero Y Slayer Ya veremos Como voy Colocar a Bátanos Primero Y este milagro Vamos a dar un golpe Morir Hostia A Thanos Ojito a Thanos Sí señor Antes de suicidarse Se ha convertido todo Les ha dado Una lección Dormammu No está No está Al 100% De vida Debería estar No deberían tener Barrera para la siguiente O sea La resurrección No la deberían tener Porque Dormammu No estaba al 100% De vida Cuando empezó el combate Salvo que ahora Me hagan trampa No debería pasar ¿Vale? Vamos a probar ahora Pues bueno Con Apocalipsis Y con otras cosas Eternos Habíamos dicho Esculpe sale el ulti Me van a salir todos De ulti Pero que le vamos a hacer Chicos Es que no Es que no había otra opción Había que hacerlo así Si pierdo Pues salgo del combate Y utilizo esto Para rematar la 1 Y listo Anik no por la energía No entiendo Anik lo llevo Simplemente por el especial Dapo Cuando salimos de especial Nos da subida de velocidad La idea es ir antes Pero si es verdad Que al hacerlo Claro Al hacerlo El super scroll Va a empezar primero Y nos va a meter el ulti Pero al menos No tendremos La subida de Tendremos subida de defensa ¿No? Para aguantarlo Pues es que nos va a meter El ulti igualmente ¿No? Nos va a meter el ulti igualmente Yo creo Que a lo mejor Nacional es algo No sé No sé como lo veis Es que no creo Que haya una manera Mejor de hacerlo Podría meter A Hull Rojo En vez de Dormammu Pero es que creo Que necesitamos A Dormammu Para resistir Todas las oleadas De hostias Que nos van a llover Ve a ir así chicos Y si no sale No sale ¿Vale? Ya está Pasamos de tema Nick Fury Lo que no haré Es invocar Minions Está claro Si la idea Es salir de especial Esta sala Es muy jodida Voy a quitarme El Skrull Vale Le voy a dejar Para atacar A ver ¿Quién empieza? Este tío Ha salido de especial El caballero Si te mata Empieza En su item Sí Ah claro Es la sala Que no tenemos energía Si me ha olvidado Esa parte Bueno Pues ya está Al lío Ya dormammu Nos está haciendo polvo Con las cargas Las cargas Dormammu De anteriores Una putada No había contado Que no teníamos Ultis De los eternos Ni nada Eso Se me ha olvidado Total Y absolutamente Os lo juro Hostia Hemos perdido Tres en un turno Putada gorda Ahora Ahora Fury Venga Danos nada Fue bonito Intentarlo Bueno Era muy complicado Era muy muy complicado Si la última El Skrull No ha caído Por lo que sea No sé ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto? Es que se me da Que nos mató Con eso ¿Cuánto coste Energía tiene eso? ¿Cuánto es One Night Blaze? Pues ya terminando Vamos a terminar El Crisol Que probablemente Lo perdamos hoy O sea Porque el tío Se ha estampado Igual que nosotros Hemos perdido Muchos taques hoy Así que hoy Perderemos Electro me flipa Yala Tanqueando Una campeona Mete buenas hostias Realmente no hace mucho más Si tuviera un poco De control Me gustaría mucho más Pero nos ha garrileado Electro ¿Eh? ¿Cómo ha tanqueado? Es el caballero negro Dos Si no tienes el caballero negro Compate un Electro A todo esto El blog es Mephisto O siguen esperando A esta gente El blog no es Mephisto Hay cositas Hay anuncios Pero el blog no es Mephisto O sea No es Mephisto El Mephisto yo espero Que sea alguna exclusiva Probablemente De nosotros Que nos den a nosotros Un día antes del blog O lo que sea Pero puede que la semana Que viene Mephisto Puede que la semana Que viene Este ya El Mephisto No creo que lo dilaten más Sinceramente Porque el parche Es que no va a tardar tanto Ya El parche En el siguiente Y ahí se va a saber Entonces Vale 41.000 Chicos ¿Cómo ha quedado la cosa? ¡Hostias! ¿Qué hemos ganado? Él tampoco ha podido ¡Hostias! Ojísimo Vale Ha tenido Estampada Vale Esta es la mía ¿No? Sí Vale Me ha tirado aquí Los superiores Perfect Inmortal Para tirar Darkhold Perfect Aquí Nos ha dado aquí Una victoria El caballero Nos ha dado una victoria La mente colmena Hostia Mente colmena Con lagarto No lo he visto en la vida Esto Nos ha dado victoria También Pegasus Y no ha podido tirarme El scroll Con los defensores Es que no tenía ataque Claro Es que si me ha metido Tanto en defensa Le faltaba Le faltaba Le faltaba ¿No le ha tirado Apocalipsis? ¿No le ha tirado Apocalipsis? O Apocalipsis Estaba en defensa No lo he visto No estaba ¿No? ¿No lo he usado? ¿O es este? No, es el mío ¿Dónde está Apocalipsis? Ah, lo tiró Lo tiró para intentar matar al Skrull Lo tiró para matar al Skrull Y falló Para que veáis que no soy el único manco Hay otros que manquean Que crea que este nuevo guerrero Será troleo ¿No? Y esto ya Infestación Really Es sincera Para tirar eso no tiran nada Y no pierden más puntos Pues nada Hemos ganado Vamos a repartir el dinerito Hoy Los que han tenido fe Y han tenido fe Y le han puesto una vela negra Al tío este O le han puesto mal de ojo Bien, bien, bien Hemos ganado dos de tres Ojo Empezamos mal la semana Pero gracias a que Sois gafes Le habéis gafado hoy Hoy le habéis conseguido gafar Hemos hecho el contra gafes Y ya está Hemos tenido suerte esta semana Del tío cayendo jugo Y este hoy Nos vamos a quedar No muy bien de puntos Hay que decirlo Porque hay dos días Que no he tirado sala El primero y el tercero Creo Lleva una mierda de puntos Lleva un 90 Pero este tío iba peor Ese tío es que va demasiado al ataque O sea A la defensa Y entonces le pasa a estos Hostia ¿Y estos? ¿Qué ha pasado? Estos no han jugado Ningún día Este nos tocó ayer Pero este tampoco ha jugado Pues eso que yo era el pequeño Yo era el que tenía menos Menos PC de todos Vale, pues a priori Quedaré Probablemente Por los puntos que veo Yo creo que cuarto Cuarto, quinto Cuarto, quinto Estaré por ahí la cosa Bueno, no A lo mejor un poco mejor, ¿no? No, quinto no puedo quedar Tercero o cuarto quedaré Segundo no es normal Lo normal es que no quede segundo O sea, tendrían que no haber tirado un montón de salas El resto Y no es probable Listo Pues listo que listo, chicos Finiquitao, tau, tau No sé si tenemos algo que hacer Más allá de gastar toda la energía Pero dirá que no Así que Pues ya está Un poquito más que hacer hoy Así que vamos a buscar Alguien a hacer una raízita buena, ¿no? ¿Qué hay por aquí? Sample Teski Se lo hicimos ayer ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos a... A ver, a ver, a ver A ver qué me sale Justo se ha acabado la... Ahí está Sí Se ha acabado ahora Vale, Marvel Strayford Vamos a buscar Quién hay aquí Run 7 Ambasador Alper Teski Miele Stoner Que no sé quién es Vendable Strauss Está mi amigo Duartic Se lo voy a hacer a Vendable Vendable Strauss Que acordaos que es colombiano Con lo cual le podéis hablar en... En Spanish, ¿vale? Y lo entiende bien Y contesta bien Así que... Vamos a hacer una raízita buena Y nada, mañana más, chicos Mañana venimos con el pre-blog Hablamos un poquito de cosas Hacemos los últimos dos pisos de la torre Y... Un poquito más De hecho, creo que le está jugando Crisola ahora mismo Así que mira Vamos a animarle ¿Qué coño? ¿En últimos? ¿Había en últimos ahí? What the fuck Bueno, pues nada más, chicos Muchas gracias por quedaros hoy al stream Muy buen stream Y nada, volvemos mañana, ¿vale? Misma ahora mismo todo Así que darle... Mucha caña Os espero a... Sita nueva española Más o menos Hoy nos hemos pasado Hemos llegado también un poco tarde Y nada, muchas gracias por los subs Los follows y todo Y volvemos mañana Así que... Hasta mañana Chao 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 Chao